¿Qué tal, estimados vecinos? El día de hoy quiero presentarme, soy el doctor Carlos Vela Barba, yo soy de profesión médico dedicado a la geriatría y estamos buscando acceder a la presidencia de nuestra sección en Miraflores debido a que queremos volcar nuestra experiencia en temas de gestión que hemos tenido a nivel del Colegio Médico, de la Cruz Roja Peruana, ahora a una estrategia vecinal que tenga un enfoque de una ciudad sostenible y una ciudad saludable. Si logramos conjugar al lado de la seguridad ciudadana, que es una preocupación permanente de todos, el tema de la salud, que está relacionado con el deporte, con la práctica del ejercicio, con una alimentación saludable que pretendemos promover a través de los edificios de nuestra zona, probablemente tengamos un espacio más saludable y un espacio que merecemos para poder cultivar nuestra salud y para poder lógicamente hacer de nuestra ciudad una ciudad más amigable y amigable sobre todo con el adulto mayor que es nuestra experiencia, que es lo que sabemos hacer y que es lo que en los últimos 15 años venimos fomentando a todos los niveles, a nivel político, a nivel municipal, a nivel de nuestros propios centros de trabajo. Yo trabajo en Miraflores, en el Hospital Central de la Fuerza Aérea y soy actualmente el jefe del servicio de geriatría y gerontología de este hospital. Es decir, mi actividad profesional, mi actividad familiar está relacionada con Miraflores y eso creemos que es un compromiso, que es el compromiso que faltaba, sobre todo desde nuestra perspectiva de servicio, que es lo que queremos apuntalar y sobre todo en el trabajo conjunto con la municipalidad para hacer, digamos que una ciudad mejor, una ciudad saludable, sostenible, una ciudad a la que todos aspiramos y que nuestros hijos, yo soy padre de tres hijos, puedan disfrutar de una manera mejor y sobre todo en la experiencia de haber participado para lograr estos objetivos comunes. Los esperamos en el Parque General Borgoño, recuerden que representamos a la zona 3A y voy con el número 2, el número ganador.